Hola, me acaba de llegar el ventilador Ford Silence 890 que es de la gama de los ventiladores de torre de los que no hacen nada de ruido y va con mando a distancia, con temporizador y varias funciones más aparte del nivel sonoro es muy bajo eso es lo importante y aquí tenemos a mi gata que es la chafardera de turno que tiene que venir a inspeccionarlo todo lo que llega en casa pero bueno, venga va Cherry, haz las presentaciones venga, a ver, ya que están de esto bueno, el ventilador, perdonad que no lo he puesto ya lo pone que es máximo silencio tiene tres velocidades, en función el motor es totalmente de cobre espero que se vea bien, ahí está es totalmente de cobre tiene tres modos, el ecológico, el normal y el de noche para que no nos reseque la garganta luego tiene el temporizador como hemos dicho viene con mando a distancia vale, que puedes controlar todas las funciones movimiento oscilante de gran recorrido y el diseño es muy elegante entonces, vamos a sacarlo de la caja este es el unboxing para que veamos bien lo que trae que vamos, que lo que trae es eso es un ventilador de torre con sus... al menos viene bien protegido esta es la base que habrá que montarla ahí está la base los papelitos con el mando a distancia que es pequeñito no busca mucho el cable y el ventilador hay que sacarlo de aquí ahí estamos y habrá que montar la base o sea que viene bien protegido y montaremos la base vamos con el plástico no creo que tenga mucho misterio más que ensamblar bueno, os leeremos las instrucciones y lo iremos montando que no creo que tenga mucho misterio bueno es muy sencillo yo como nunca me leo en las instrucciones os voy a poner este lado así y el otro hay que ponerlo así hay que aflojar esto esto hay que aflojarlo para que pueda entrar por dentro entonces ahora la otra parte pues la encajaremos así bien encajada con cuidadito montado la base en medio de esto enroscamos cuando está bien puesto en los dos agujeros eso enroscamos lo más fuerte que podamos y ya lo tenemos montado ahí está ha sido lo más complicado de montarlo porque no me lo nunca las instrucciones eh está la movida un poco y luego pues colocaremos el cable en su ranura para el cable eso a ver si se ve pues esa ranura para el cable lo montaremos es que no se ve muy bien es que con una mano es difícil ahí está esta ranura para el cable ahí está entonces la vamos a poner así muy bien perfecto bueno como es un unboxing claro los productos no los conocemos al 100% entonces nos acaban de llegar ahí está entonces ahora lo vamos a poner a funcionar para que se vea el procedimiento bueno como aquí podéis observar ya lo tenemos encendido el mando a distancia lleva aquí una pestañita que hay que estirar y podemos acceder a la pila la pila que lleva es tipo botón de las lo pone en el de esto de estas pequeñitas tipo botón de reloj que lo tenéis aquí en el mando entonces esto es para apagar y encender ya veis a mi gata aquí chafardeando que le encanta todo esto para encender los modos de ventilación la verdad es que es bastante silencioso no es no hace mucho ruido al máximo que esto está al máximo vamos a poner en oscilación para que se mueva de un lado para otro ya veis no hace mucho ruido y el temporizador los modos que hemos dicho el ecológico cuando de la vuelta y me mire el ecológico el nocturno entonces aquí los podemos poner perdonad en el mando que tenemos las ventilaciones ahí está el modo de ventilación encender y apagar oscilación el modo que tenemos los tres modos y el temporizador pues nada lo dejo puesto que hace mucho calor y nos va a ir de fábula espero que os haya gustado suscribiros al canal darle al like y seguirnos probando nuevos productos y mi gata dice que os suscribáis gati cherry hola dile suscribiros gata suscribiros ay Gracias.